hola chicas y chicos qué tal bienvenidos aquí para la copona es aquí le traigo rápidamente un súper vídeo rápido de todos aquellos que vive en texas y texas texas y tienen la tienda y chip y solamente tiene para hacer estas ofertas solamente tiene que tener la aplicación de hb en su teléfono y pues escribir se va a tener que hacer una cuenta solamente le piden su correo electrónico que haga un código y también que ponga su número de celular y todo eso cuando usted va a presionar coupons va a seleccionar los cupones que va a utilizar y también cuando llegue a la cajera y ya pasen todos los productos y todo eso ya después cuando se vaya a pagar en donde pasa la tarjeta de crédito de débito ahí hay un cuadrito que dice copones digitales o se le presiona y va a poner su número de teléfono el código que éste hizo y pues es todo verdad y le va a salir todo el descuento así que déjenme le enseño en la compra que yo hice una pequeña compra solamente solamente se la quiero compartir porque yo sé que algunos de ustedes van a usar todo esto hice la especial de garnier el papel tolé eso que están aquí para los frenos en la comida de perro y jabón para los trastes así que le voy a enseñar rápidamente el papel tolé es este que está aquí el moradito o ese que está aquí el azul solamente son un paquete de cuatro es solamente uno de los dos y puedo usar este cupón verdad y que está en la aplicación de hb es compras uno y te sale completamente gratis así que escoge cualquiera de los dos y llévate para el tolé gratis igual para él detergente verdad el para lavar los trastes te sale completamente gratis tiene que ser de 22 onzas solamente verdad y ahí está mire ahí están están a 1 27 y te sale completamente gratis la comida de perrito también sale completamente gratis aquí este es de 16 onzas dice que puede ser de una libra 1.5 libras yo no conté ninguna de 1.5 libras así que agarre esa igual yo no tengo perro pero mi mamá si aquí se lo voy a dar a ella y mire todos esos cupones es termina el 5 bueno en mayo así que esto especial del de los productos que son para los productos orales para los dientes y todo eso yo compré esas que les mostré que estaban a un dólar cada uno tenemos un cupón de dos dólares en la compra de dos o sea que me salieron completamente gratis y este que también es el shower gel del se llama la petite y no había en la tienda pero es completamente gratis así que si usted va nomás que ella casi se termina el especial el 17 para este y pues es todo chicas es en la tienda en chip y así que espero que pueda hacer estos especiales el especial del del garnier es cuando gastas 15 te quitan 5 dólares en el basket verdad o la canasta entonces usted 2 un cupón de 4 dólares para esto y dos cupones de 2 dólares para cada uno de estos y me salió a como 3 dólares toda la cosa así que pues ya sabe completamente muy 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 buena compra en el chip y si ustedes lo tienen en su vecindario bueno hasta muy pronto bye